Incendio forestal en Santander, 100 hectáreas de bosque en Matanza, consumidas por la llama. 6.46, un incendio ha consumido 100 hectáreas de bosque en Matanza, Santander. El fuego amenaza cuatro veredas. Rocío Chica, en Bucaramanga, buenos días. Hola, buenos días. Las autoridades intentan controlar infructuosamente desde hace varias horas un incendio que se registra en la parte alta de Matanza y que amenaza con alcanzar cuatro veredas cercanas al páramo de Santurban. Los bomberos, 30 voluntarios y funcionarios de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga confirman que además de bosques y matorrales, fauna propia de la zona se ha perdido por cuenta de las llamas. Desafortunadamente el clima nos ha sido jugado adversario. El problema es que es pasto que está seco y el aire aviva el recente de las llamas. Las autoridades confirman que más de 100 hectáreas han sido consumidas por las llamas y solicitan el apoyo del ejército con un helicóptero adecuado para controlarlas. Tiempo seco en Bucaramanga. Eso desde la capital de Santander. Sigan ustedes con más información desde el centro de noticias. Buenos días.